Para aclarar y ampliar la información sobre la presunta adquisición de medicamentos oncológicos falsos y el almacenamiento de otros tantos como parte de la Secretaría de Salud, su titular, el doctor Miguel Ángel Luzo Steiner, será citado a comparecer a la brevedad. La diputada Angélica Mendoza Camacho, presidenta de la Comisión de Salud, informó lo anterior y dijo que en la sesión de trabajo del próximo viernes se determinará en la Comisión Legislativa el día, la hora y el procedimiento para la comparecencia y también se definirá si es necesario citar a otros funcionarios de la institución. Doctor Luzo, por el tema que trae ahorita de los medicamentos y es importante, no podemos dejar pasar esto porque es un insulto a la población, es algo que no podemos permitir y vamos a estar muy atentos de esta situación. Es algo, una súper traición a los ciudadanos potosinos. Podemos hacer y ver muchas cosas que están pasando, pero jugar con la salud, es un tema muy importante que no podemos dejar que esto pase desapercibido y vamos a ver estar muy atentos para que la ley se haga cargo de este tema porque no podemos quedarnos sin una opinión, sin saber y sin castigar a quien lo hizo. Hasta las últimas consecuencias porque esto no es un juego, es algo serio, muy, muy serio y tendrán que responder. Bueno, pues vamos a llamar al doctor Luzo y estamos viendo el próximo viernes, vamos a tener reunión en la comisión, a ver los compañeros diputados a quien más gusta llamar para que nos hagan, hacerles señalamientos y nos expliquen este tema. Pues esperemos que tengan tiempo de resolverlo, de no ser así, pues yo creo que el nuevo gobernador tendrá que tomar cartas en el asunto y tendrá que ser muy estricto en este tema. Manifestó que espera que esta administración estatal pueda resolver el problema ya que tiene tiempo suficiente para ello, pero de no ser así, el próximo gobernador deberá tomar cartas en el asunto y ser estricto en estos asuntos que le importan a todos los potosinos. Para Noticieros CableRB, Dulce Juárez.